2 facciones de ghoulers, unas que le gusta la oscuridad y este chalado que está con las lucecitas. Pues vamos a ver. Me imagino que al final nos vamos a quedar con la recompensa y simplemente la excusa para ir a por ello. Hey, ese chalado de Lux parece bastante cool, ¿verdad? Bueno, escuchaste ahí. Parece que puede ser un amigo. No tengo amigos. Bueno, excepto a vosotros. Pero un otro amigo sería cool. Las luces de Lux son un beacon de esperanza para la zona. Vamos a ponerlos de vuelta. Vamos a tener que convencer a esos ghouls para darnos la clave. Por aquí no ha venido, ¿no, gente? O sea, quiero decir, por aquí esto no está limpio ni es que hay chatarra ni nada. Y lo bueno también es que me estaba acercando aquí. Modo sigilo a más no poder. Y el cabrón anda que ha tardado en verme. Sí, por aquí seguro que hemos pasado. Por este lado ya digo yo que no. Viva, viva. No, no se puede pasar. Aquí. Entiendo yo que sus amiguetes que no le caen bien son estos de aquí. ¿Cómo llegamos hasta allí? O estos son los aliados. Quizás estos son los aliados, ¿eh? A ver, en el mapa lo vamos a ver. Rescata a Hammond, que ha sido luminoso. Los desiluminados, pues están en otra zona. Por allí. Oye, que sí, lo sé. Pero si no tenemos aquí unas buenas armas, ¿cómo vamos a rescatarlo? A ver, venga, ¿es palmeíto o es palmeíto? No queda nada por ahí. Creo que voy demasiado hinchado de chatarra, no sé si lo veis. Me tendría que vender alguna cosa buena en algún momento de iridia, porque es que no tiene sentido. Es que me los podría estar cargando a todo Kiski con las granadas ahí, una tras otra. Vale, entramos en otra zona de estas, así, verdosas, con las setitas. Más chatarra por aquí, piezas de arma. Más chatarra por aquí, piezas de arma. Más chatarra por aquí, cuando nos robamos a las claras. Me encanta ser una ghoul. Más chatarra por aquí, cuando nos grabamos a su tía. Ahora sus escravos están agotados en el palero. Y no puede hacer sus heridas muy bonitas, ¡ahí! ¡Maldita! Vamos a ir atrás, ver si nos contratan, luego más. ¡No más! Estos poderes friarían nuestros cerebro. Viste a sus esclavos, nada en sus manos. Así que deshacen y deshacen. Lo que se tendrá que usar. Pero nos complica bastante más la historia. A ver, ahora el stun de robot no sirve para nada. Bormin... Pues no sé si la tiene cargada la habilidad. Vamos a mirarlo. No, le falta una muerte. Vale, pues con ese. ¡Emboscadiña! Me ha pillado, tío. Ah, bueno, cerdito. ¡Madre mía! Los critiquines. ¡Sí! Lo que no me he fijado era lo de la distancia del arma, si le afectaba al pato. Que es de bogeas, loco. Vean esta clave. A ver que alguien se pierde esto. Cien por cien... setenta y cinco, nada. Lo de la guantería la mantiene igual. No sé qué ha dicho, me ha parecido que ha comentado alguna cosa... de que... alguien echaría de menos esta llave, o algo así. Cazador... A este si está solo por allí lo enganchamos. Si no, se nos va a complicar. ¡Vamos! Otro Mimir, la madre los parió a los robots. Con cuatro de armadura. El portador es en mone a los golpes críticos. Nice. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muévete, patete. ¿Cómo lo hacemos? Yo que sí que tengo habilidad, ¿no? Decímoslo ahora. Con esto lo podemos dejar tonto, pues sí. Vamos a... a ver. Qué poco me gusta que sea esto un setenta y cinco. Por el alcance, eh. Lo hace por el alcance. ¡Venga! ¡Venga! Eh... ¡Eso la hermana hermana! ¡Eso es bien! ¡Hostia! A ver, cuánto vamos a pegar con esto. Es que si fuese con la base, ya sí. Pero... nos toca meterle una hostia. Toma, tonta. ¡Venga! 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 Y te relajas. Tenemos un problema, eh. Que necesitamos las habilidades cargadas. ¿Con cuál lo puedo hacer? Es que esto con el otro mutante... Los ghoulets son su territorio, gente. Estoy ahora con... Con la zorrita. Y claro, tengo un problema. Que ya es para los robots y... Y no me va a rentar. Cazador... Aquí tenemos... Farmeíto. La otra es esa. Confirmar si desde allí a lo lejos un disparo se nos oye o no. Que con suerte, no. ¿Dónde está? Ah, bueno. Este es el robot, claro. Pues el robot seguro que nos pilla. Uf. A ver. Mutaciones. Que estoy pensando en esto todo el rato. Contigo... Uno más de salud. Contigo tenemos cuatro. Y nos vamos a ir... ¿A qué? Yo creo que a esta, eh. Asesino silencioso, ocho puntos. Nos va a costar un poquito, pero... Nos va a rentar. Y con ella... Pues... Lo de crítico ya lo tenemos. Más salud. Creo que... Está bastante bien con la salud que tiene. Entonces... Seis por aquí. Nos faltan cuatro niveles. Bueno, iremos mirando entonces. Acorazado. Con tres y treinta. Mira loco. ¿Cómo estáis tan rotos? A ver. Ese de allí no sé si lo podemos coger. Porque el circulito lo debe... Proteger, ¿no? Sí, sí. Del tirón. Pues nada, estamos vendidos. Hay que ir a otra zona. Eh... Vamos a ir rápido. Ya lo tenemos esto desbloqueado. ¿Por qué está eso ahí? El castillo luminoso... No tiene... Más camino por aquí. Desde las tierras de chatarro, supongo. Vamos a hacer exploración allí. En lo que decía. Eh... Pero no tenemos llave. Es que creo que eso... Bueno, no digo nada. Pero... Me suena. Me suena de algo. Por aquí sí que podemos ir a esta zona de... Nivel 50. No, no renta. Y la lanza del cielo. Vamos a por Hammond. Vamos a por Hammond que si no los personajes se van a agobiar. Tenemos por el momento sólo 43 piezas de armas. Necesitamos eso. Subir a 60 y hacer alguna mejora buena en las silenciosas. Y... Después, pues eso. Intentamos ir limpiando los otros bichos. Los de nivel 24. Los de 24 de salud. Por aquí, como decíamos... Absorción... ¿Qué tiene esto de pasiva? Absorción de daño, me ha parecido ver. Pero bueno, porque debe tener la cantidad esa de armadura o es otra cosa. Esto, si no me equivoco, ya está. Explorado, explorado. El Mimir. Carnicero sectario. Oye... Como que te has perdido. Lo teníamos a cien por cien, eh, gente. Esto está bien. Setenta y cien con hombres. Cerquete un poquito. No es tan difícil ahora, ¿eh? Un cazador sectario. Necesitamos otro y se recarga. ¿Dónde leches está? Lo dejamos aquí, coño. Este por eso está muy separado del otro. Estás tú muy solito. Anda, chatarrita. Es que estoy seguro. Le voy a meter un tiro y no se mantendrá Nicky esto. Vamos a probar. Con Dux, 100%. Qué gustazo. Y encima lo podemos lesionar. Si no me interesa que vaya a correr, lo podemos lesionar. A ver. Madre mía. Madre mía. 14 de crítico. Pues nada, campeón. Hasta otro día. Es que no me he fijado cuánto crítico tiene la tía, pero claro, con las pasivas es casi casi un tiro asegurado, ¿no? Digo yo. Después me fijo cuánto le suma. Genial. Madre mía. Tío, no te encalles. El pirosectario 24. Este no arde. El de allí... Te lo mismo. Uy, uy, uy. Claro, el tema, a ver, el tema es este. Me puedo colocar, es que esto es de risa. Lo vamos a probar. Ey, primero esto. El tema es de risa, por lo que vais a ver. Que yo creo que esto funciona así. Ocultate aquí. Entra por aquí, coño. Bueno, pues nada. Pero quiero decir, que más cerca no puede estar, ¿sabes? ¿Me puedo subir aquí? Dime que sí, please. Sí. A ver, teóricamente ese tampoco me va a pillar. Pues nada, los lols. Le meto una emboscada, a ver qué pasa. Es que me hace gracia mirarlo, ¿eh? Esto. Ah, el otro sí que es enterado. Pero, tío. Eso no vale. Esto no vale. Toma, que chatequín. Contigo. Es que esto, la pena, seguramente es que no lo hacen, na. A ver, ¿me puedo colocar por aquí? Esto es para repetirlo, gente, ¿eh? Realmente, porque nos la han liado. Pensaba que no me pillarían, pero me han pillado. Y con esta, pues está en sigilo. Pero ya me contarás. Si me muevo, este me pilla. Toma, ya, chaval. No, me acaba la licentera este. A ver, ¿con quién estamos con ella? Recargo. Es un pirosectario, ¿eh? Tiene que lanzar el fuego. Si me acerco, no sé si va a ser mejor o peor. A ver, cobertura. Tampoco me va a rentar demasiado. Creo que lo mejor es recargar. Que ahora que tengo un disparo bueno... Lo puedo atordir. A ver, realmente me lo puedo hacer este. Como que objetivo no ha valido. A ver, tolay. Vente aquí. Lo que hay que hacer, ¿eh? Madre mía. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Y contigo, pues nada. A reventar aquí con críticos. Esto es lo que quería hacer, realmente. A ver, patete. Joder. Me ha hecho sufrir, ¿eh? Necesito mover... al jabalí. Que si no, me va a arder. Uy, que la lío. Los misclicks. Madre mía. No, arde. Ah, sí, sí, sí. Sí, que arde, sí. Molotov. Ala, para la saca. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias.